Bienestar Único esta semana les tiene como siempre algo interesante, de valor y para mucho beneficio de toda su familia y usted. Quiero invitarlos al tema de la alergia. Eso es lo que estaremos conversando, cómo la vamos a tratar, cómo le podemos ayudar a nuestro cuerpo y como siempre los espero a las 9 de la noche todos los martes por aquí por OVM Radio. Esta es Claudia Muñoz con su Bienestar Único y no olviden de visitarnos en nuestras plataformas YouTube, TuneIn y todas, Facebook y todas las plataformas que nos tienen para que usted pueda recibir toda esta información tan importante y que le puede ser de mucha ayuda. Los esperamos como siempre en OVM Radio.